Agocha.info Faustina y María José, mujeres de 69 y 43 años, han sido asesinadas en Gasteiz a consecuencia de una agresión machista. El agresor era la expareja de una de las víctimas y ha asesinado también a la madre de la mujer. Esta nueva agresión es consecuencia directa del actual sistema capitalista heteropatriarcal en el cual vivimos, el cual utiliza la violencia sexista para mantener las actuales relaciones de poder. Estamos hartas de ser agredidas y asesinadas. Exigimos que la violencia sexista se asuma como un problema político de primer orden, dejando de lado las complicidades actuales y tomando medidas reales de una vez por todas para hacerles frentes. Desde la Marcha Mundial de las Mujeres denunciamos contundentemente esta agresión y hacemos un llamamiento a la autodefensa feminista, porque son nuestras vidas las que están en juego. Las feministas estamos dispuestas a responder. Seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres. ¡Horra borroca feminista! ¡Horra borroca feminista! ¡Son asesinatos! ¡No son arrebatos! ¡Son asesinatos! ¡Suscríbete al canal!